...hace cien años, los campesinos de España... ...estaban desamparados de todo apoyo eficaz... ...solitarios con su esfuerzo sobre el arado rudimentario. En 1855, a iniciativa del marqués de Alonso Martínez... ...creó la Escuela de Agricultura Isabel II... ...con miras a que la ciencia y la técnica... ...ampararan al agricultor que iniciaba el abandono del campo. Desde este arado con más de 2.000 años de existencia... ...a la actual mecanización española, ha transcurrido un siglo. Los recientes progresos de la agricultura... ...están al alcance de los campesinos... ...gracias al esfuerzo de nuestros ingenieros agrónomos y peritos agrícolas... ...que en este Instituto Nacional Agronómico... ...heredero de la primera escuela creada en Aranjuez... ...son forjados día a día en continuo afán de superación... ...práctica y teóricamente... ...para hacerlos dignos sucesores de los agrónomos ilustres... ...que jalonan un siglo de existencia profesional. Este puro está hecho con tabaco recogido en España... ...y su calidad y elaboración excelentes... ...le han abierto los caminos de la exportación... ...hacia los países extranjeros. Ha hecho esto posible el Instituto de Biología del Tabaco... ...centro ejemplar de investigación... ...con sus continuos estudios sobre los suelos... ...biología, genética, calidad e industrialización... ...buscando las más selectas calidades en las labores peninsulares. El gráfico nos señala el importantísimo aumento... ...de esta producción desde 1921... ...hasta alcanzar bajo la actual tutela... ...del servicio del cultivo y fermentación del tabaco... ...casi 40 millones de kilos en la última campaña. Sobre los campos españoles... ...además de la remolacha introducida por agrónomos... ...nuevas plantas, como el algodón... ...cuya cosecha última valió más de 1.600 millones de pesetas... ...se suman a los cultivos ya existentes... ...que son continuamente perfeccionados. Estas mejoras afectan no sólo a la planta... ...como ocurre por ejemplo en el cáñamo... ...sino también a su aprovechamiento industrial... ...según vemos en esta moderna factoría de la rinconada... ...donde las agramadoras mecánicas... ...sustituyen a las arcaicas de mano. La intensa labor agronómica desarrollada... ...ha permitido llevar a todos los cultivos... ...la moderna industria agrícola. El agua, anhelo de siglos... ...para las tierras sedientas españolas secas por el sol... ...ha sido buscada y encauzada... ...rindiendo así beneficios calculables... ...solamente en 1955... ...ha transformado o amparado... ...el Instituto Nacional de Colonización... ...55.000 hectáreas de regadío. Esta vega cerca de Jerez... ...dominada por un canal de hace más de 30 años... ...se ha convertido en poco tiempo... ...gracias al esfuerzo de colonización... ...en una feral campiña... ...donde han surgido 5 nuevos pueblos... ...que se suman a más de otros 100... ...creados por toda España... ...donde se hacen realidad los sueños del agricultor. Las modernas forrajeras... ...y la adecuada selección genética... ...han permitido la revalorización del ganado español... ...cuyas excelentes razas se iban perdiendo... ...por falta de cuidados agronómicos. Ganado o vino... ...de cerda... ...vacuno de leche... ...vacuno de carne... ...vacuno de labor... ...caballar... ...y mular... ...son jalones del resurgir ganadero. De este campo casi estéril... ...a las apretadas espigas que vemos... ...hay 100 años de continua labor agronómica... ...durante los cuales... ...han sido introducidos modernos tipos y máquinas... ...como estas cosechadoras... ...que ciegan, trillan y separan la paja del grano... ...según van avanzando. Pero España... ...ha ido también fragmentando sus campos excesivamente... ...como en el norte... ...donde hay parcelas que puede cobijar un paraguas. La tierra está en Harapos... ...rasgada por las divisiones de los siglos... ...y para unir... ...lo que el tiempo separara... ...se creó el servicio de concentración parcelaria... ...que en dos años de actuación... ...ha conseguido reagrupar 30.000 hectáreas... ...trazando... ...con la ayuda de colonización... ...más de 800 kilómetros de caminos... ...como estos que vemos realizar... ...a las motoniveladoras. De este modo... ...encuentran los pueblos... ...solución a sus viejos problemas... ...como lo muestra el dato... ...de que más de 300 localidades... ...con medio millón de hectáreas... ...hayan solicitado voluntariamente la concentración. Modernos métodos son empleados para combatir las plagas. Don José y Juanón... ...los personajes familiares en la popular emisión agrícola... ...con sus festivas controversias... ...de los campesinos... ...millares de libros y folletos... ...préstamos por valor... ...de más de 4.000 millones de pesetas... ...cursillos de capacitación... ...y el Servicio de Extensión Agrícola... ...son medios que la Dirección General de Crédito... ...Coordinación y Capacitación... ...ponen al Servicio del Campesino. El Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas... ...estudia y resuelve todos los problemas del agro... ...desde el análisis del suelo... ...aconsejando directamente al agricultor... ...hasta la más delicada investigación... ...sus laboratorios están siempre alerta. Este microscopio electrónico... ...aumenta el tamaño de una bacteria... ...como la que ahora vemos 30.000 veces... ...y está al servicio del campo español. Publicaciones, exhibiciones de maquinaria... ...y conferencias científicas... ...completan el ciclo del Instituto... ...a favor de la ciencia agronómica. De la miseria que refleja esta choza infrahumana... ...a las viviendas entregadas por el Instituto Nacional... ...a sus colonos... ...hay 100 años de progresos agronómicos. Estos avances... ...se deben fundamentalmente... ...al celo estatal... ...y a la superación de los propietarios... ...que ansían para sus tierras... ...el título de finca modelo... ...creado por el Ministerio de Agricultura. Al lado de la técnica depurada... ...se desarrolla toda una obra social... ...de amor al trabajador... ...proporcionando bibliotecas... ...comedores, recreos, escuelas... ...y demás elementos de bienestar y formación... ...que ayudan a llevar la ciudad al campo. La función tutelar... ...está representada por las jefaturas agronómicas provinciales... ...y a través de éstas... ...llegan los beneficios que el Ministerio proporciona... ...y como hitos pregoneros del desvelo del Estado por el campo... ...cientos de silos... ...elevan su sombra benéfica en la geografía de España... ...y alejan con su presencia... ...el pernicioso intermediario... ...el Servicio Nacional del Trigo... ...con su protección constante en la selección de semillas... ...abonos y demás medios... ...yuda a ganar... ...como vemos en el gráfico adjunto... ...la batalla del pan de nuestra posguerra. Más el servicio... ...con un vivo ejemplo de respeto al arte y a las viejas tradiciones... ...restaura también... ...los derruidos castillos... ...para transformarlos en modernos silos... ...y así... ...a la sombra de las piedras milenarias... ...las modernas máquinas se convierten en pregoneras... ...de los resultados de un siglo... ...de incesante labor... ...realizada por los ingenieros agrónomos... ...y peritos agrícolas... ...cuyo centenario recientemente celebrado... ...marca la hora del...